Hola a todos, hoy es un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia más sobre el mundo de Pokémon Animal Crossing, esta vez sí Y bueno, es una cosita que se me ha olvidado por completo, lo tenía que haber grabado para así decirlo hace mucho tiempo Pero es que se me ha pasado completamente, empecé a grabar noticias nuevas y más modernas y esta se me ha ido quedando en la cola de las que quería haber grabado hace tiempo Y es que completamente se me ha olvidado, seguro que ya muchos de vosotros ya se habéis enterado, han empezado ya a hacer, por así decirlo, repartos en Youtube Algún Youtuber, no voy a decir quién es, de estos Pokémon, aunque realmente se ven que son ilegales o son clonados Así que bueno, yo directamente os lo digo Os puedo decir que se ha confirmado, ya sabéis, si habéis visto, el evento de Pikachu con la gorra de Ash, ya sabéis, para la próxima película Ya sabéis que os dije que siempre que hay una nueva película suele haber algún evento, ¿no? Pues esta vez era el evento de Pikachu de la gorra de Ash, que está muy chulo Os puedo decir que son 6 Pikachu con gorra y uno de ellos tiene el Pikastal Z y os puedo decir que serán distribuidos a lo largo de estos meses Las primeras filtraciones que se hizo en la revista de la CoroCoro O sea, si os puedo imaginar hace cuánto tiempo, ¿vale? Es decir, son de estas revistas de la CoroCoro que creo que son las filtraciones del mes de marzo O no, del mes de marzo, son las de abril Creo que son las del mes de marzo cuando se realizaron estas filtraciones Pero bueno, se lanzó esta pequeña noticia, por así decirlo, de la CoroCoro Y luego ya se confirmó oficialmente unos días más tarde, ¿no? Creo que se confirmó casi para el veintitantos de marzo que justo eso se me ha pasado completamente Puede decir que empezaron a filtrarse ya las primeras filtraciones Y se confirmaron que a lo largo de estos próximos meses tendrán lugar distintos eventos De la picucha de Pikachu con la gorra de Ash Con motivo y ases de la próxima película Por el momento los eventos tendrán lugar solamente en Japón Serán bien código para aquellos que reserven las entradas de la próxima película Ya sabéis, de Pokémon yo te elijo Se trata de seis eventos de Pikachu Con cada uno de ellos por cada versión de la gorra Que ha usado Ash en su aventura por las distintas regiones Habrá dos oportunidades para reclamar cada código Sin embargo, los mismos solo pueden usarse una vez Como siempre, vamos, es lo normal, ¿no? El calendario de distribuciones es el siguiente El evento de Canto y Yoto es del 15 de abril al 1 de mayo Que es la... esa es la primera distribución La segunda distribución será el 19 de julio al 31 de julio Estáis viendo la... estáis viendo la tabla Por si alguno quiere hacer una captura o lo que sea Para que sea más fácil, ¿no? Pero bueno, os estoy diciendo que solo es en Japón Es decir, si veis alguno que es en España O en Francia o en Italia Son completamente ilegales, ¿vale? Tienen que ser exclusivamente de Japón Así que... y yo creo que los japoneses no los repartan así Porque así, ¿no? Pero bueno, alguno suele clonarlos y repartirlos o lo que sea Si veis algún youtuber español o de Latinoamérica Que veis que los está repartiendo Os puedo decir que esos son completamente ilegales Y que seguro que los ha creado de alguna forma Yo ya conozco varios que se encargan de hacer esos repartos Y son completamente ilegales Porque además te dicen cómo se crean y todo Así que bueno, tener muchísimo cuidado con eso Como os digo siempre Luego el siguiente Pikachu es el de Hoenn La primera distribución será del 3 de mayo al 15 de mayo Y la segunda será del 2 de agosto al 14 de agosto El siguiente Pikachu será el del Tesino Que será del 17 de mayo al 21 de mayo Y luego la segunda distribución será del 16 de agosto al 28 de agosto Es decir, suelen durar 15 días, ¿vale? Dos semanas La siguiente es la de la región de Unova Que es del 31 de mayo al 12 de junio Y luego la segunda pues es del 30 de agosto al 11 de octubre La de Carlos La primera distribución es del 14 de junio al 26 de junio Todo esto es el 2017, ¿vale? Y luego la segunda distribución de este será del 13 de septiembre al 25 Y la última, la versión de Alola Que es el que viene con el Picastal Z Es del 28 de junio al 17 de julio Y la segunda distribución será del 27 de septiembre al 9 de octubre Además, también, como he dicho, será distribuido un código para un Cristal Z Especialmente que se trata del Ash del Picastal Z El cual se puede obtener solamente por este evento Os puedo decir que todavía no se ha confirmado Si va a haber más eventos de estos en otros continentes Como ya os he dicho, son exclusivos de Japón Y no se han conseguido de ninguna otra forma, ¿no? Y también os puedo decir que, bueno, ya que había un par... Había visto que había un par de noticias en las páginas oficiales japonesas sobre este evento Pues nos habían desvelado más cositas Os puedo decir, aparte de esas cositas que os han desvelado las distribuciones Los regalos y todo Pues el sitio web oficial japonés de Pokémon se ha actualizado Y no se ha revelado más detalles sobre esta distribución del Pikachu de Ash Para que sabéis, para Pokémon Soul y Pokémon Luna La cual se había revelado, como he dicho anteriormente, en la revista de la CoroCoro Tal como os había mencionado en la noticia anterior que os acabo de decir Se distribuirán códigos para aquellos que reserven las entradas de la próxima película de Pokémon Yo te elijo en Japón Es lo importante, en Japón, ¿vale? Os lo repito, por si acaso Serán seis eventos diferentes Uno, ya sabéis, por... Como he dicho, por región Y pues eso, tendrá a lo largo de los próximos meses, como ya os he dicho, las distribuciones Cada Pikachu viene con una Pokémon estándar Y tendrá la habilidad de electricidad estática Además, también, que vendrá equipado con el Cristal Z Especial de Ash de Picastal Z Así que eso también es una cosa, ¿vale? Tiene que venir en una Pokéball normal Es decir, si ya os están dando un Pokémon de evento Que viene en una Gloria Ball, el señor de lo suyo, ¿no? Pues en este caso, el Pikachu viene en una Pokéball normal En lo que viene siendo, pues un poco al anime, ¿no? Que siempre está en esa Pokéball normal Y no tiene ninguna Pokéball de evento Más bien, lo han hecho por eso, ¿vale? Entonces, pues eso, para que lo sepáis, ¿vale? Para que ya vamos viendo que si nos pasa en alguno Que está completamente hecho ilegal, ¿no? Normalmente cuando uno lo hace legal Pues, bueno, ilegal Intenta dejarlo como todos los eventos Así que yo más o menos os digo las cositas Para que intentéis separar Porque intentéis identificar si el vuestro es legal o no es legal Si tenéis alguna duda, me preguntáis y los contesto Os puedo decir que cada Pikachu también tendrá los movimientos de Rayo O Thunderball en inglés Ataque rápido, Quick Attack Y sin embargo, el tercer y el cuarto movimiento Variará dependiendo de estos Así como el nivel En la región del Pikachu, es decir, el Pikachu original Vendrá al nivel 1 Tiene, aparte de esos dos movimientos de Rayo y ataque rápido El tercer movimiento es el trueno Y el cuarto, agilidad Os pongo una tabla también que he creado Para que estéis viendo Y si queréis hacer, pues eso Una captura de pantalla como la anterior, ¿vale? Para que os quede todo mejor entendido Para así decirlo de este nuevo evento En Hoenn vendrá a nivel 6 Aparte de esos dos Como he dicho, vendrá con trueno y cola férrea En Sino vendrá a nivel 10 Con cola férrea y placaje eléctrico En Unova vendrá también con cola férrea y placaje eléctrico En Carlos vendrá a nivel 17 Con cola férrea y bola voltio Y bueno, a Lola estará a nivel 20 Y tendrá los mismos ataques Con la férrea y bola voltio Os puedo decir que siguen Os puedo ya, os puedo decir Que estos son solo en Japón Así que para que más o menos Si tenéis alguno especial Pues me lo podéis decir Oye, mira, he conseguido así por así Me encanta cambiar con un japonés Y me lo ha pasado uno, ¿no? Pues ver si es legal o no es legal Y si habéis conseguido alguno Mandadme alguna foto en Twitter Porque yo lo quiero ver, ¿vale? Que no he conseguido ninguno todavía Y bueno, perdonadme eso Por la tardanza de este evento Por así decirlo Pero es que se me ha pasado completamente Lo he ido dejando, dejando, dejando Y he grabado los siguientes Este completamente se me ha olvidado Esta noticia, ¿vale? Pero bueno, como es solo en Japón Pero bueno, pues si alguno Tenéis la ocasión De que algún japonés os lo intercambia Así que no os comentáis nada más Espero que ya os haya gustado este evento No os preocupéis Que cuando salga algún evento en España O algo como los códigos De las megapiedras o cualquier cosa Os lo tengo al canal sin ningún problema Pero bueno, así estáis informados Para que sepáis Que siguen apareciendo eventos en Japón Aunque aquí no aparezcan nada más, ¿no? Así que nada más Espero que ya os haya gustado esta noticia Aunque un poquito tarde Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Y nos vemos en los próximos ¡Gracias!